Los músicos en primera persona Soy Guillermo Massi, compositor, cantante, creador de Procanto Popular Tengo la suerte de vivir de la música, y bueno, músico hasta el último suspiro Mi viejo vino de Florencia, de Italia Cuando vino tenía 9 años, el año 30 Mi abuelo era del Partido Socialista, digamos, italiano En esa época Y bueno, ya sabemos quién era Mussolini Y bueno, o se iba o lo mataban Fue así 23, 24 llegó mi abuelo Acá a la ciudad de La Plata Y a trabajar con los mosaicos Me acuerdo que siempre contaban que trabajó en Bellone Que es una fábrica muy característica de la ciudad Y al poco tiempo, al poco tiempo ya tenía su propia fabriquita De mosaicos, ¿no? De baldosas Y ahí ya llegó mi abuela con mi viejo Que era el más grande de todos los hermanos Y empezó a ayudar a mi abuelo Y bueno, ahí empezó lo que después sería una gran empresa constructora Con los años, ¿no? Así que mi abuelo fue uno de los tantos inmigrantes Que desembarcaron acá Y bueno, dirigieron esta parte De esta zona para vivir Vos sabés que algunos se fueron para el norte Otros para el sur Y bueno, como le pasó A un montonazo, ¿eh? Un montonazo de gente Que son los que Muchos de los que hicieron nuestra querida patria, ¿no? El mensaje y la botella Un bazar de música sin prejuicios Viví un año en un departamento Que mis viejos se alquilaron en 45 y 5 Sigue estando el edificio Y cuando tenía un año Mi viejo se pudo hacer Ahí la empresa era importante La empresa de mosaicos Y venta de materiales Y todo eso, te digo, ¿no? Pero era fácil de una manera Hacerse una casa en ese momento Para que disponía de un poco de dinero Y bueno, mi viejo se hizo una casa en 36, 8 y 9 Mira qué barrio Y al lado Se mudó y se hizo una casa El doctor Raúl Samatán Un gran abogado que hubo Que muchos lo recuerdan por el caso de la penjereca Bueno, no se ha aclarado Pero Raúl Samatán ganó ese juicio Ganó el juicio que hizo que el zapatero famoso Que decían que la habían matado No fue así Le ganó a los medios y a los diarios Le ganó un juicio fantástico Bajo todo punto de vista Que acá sí necesitaríamos un abogado Algo crecido Que nos cuente bien Y nos termine de contar la historia La cuestión Te cuento esto porque Raúl Samatán fue como un segundo padre mío Él tenía familia Familiares en Chile Terminaron siendo casi familiares míos también Entonces me llevo Desde los 13 años A los 19 Todos los veranos a Chile Que yo me acuerdo que venía Todo el auto a la vuelta lleno de vino El más rico chileno que te pueda imaginar Y claro Y yo tenía A cierta destreza así Para manejar Y bueno me agarró Me metió Me hizo cruzar la cordillera Y a partir de ahí Bueno Todo lo que me enseñó Me acuerdo que venían los golpes Plum Me pegaban en el brazo En manejar con las dos manos Plum No apretés el embrague No hay que apretar el embrague Cada vez que se frena Pero No sabés No sabés lo que fue Yo tengo un ahijado de 42 años En Chile Tengo en Vicuña Donde nació Gabriela Mistral El Valle de Elqui Allí tengo amigos Tengo casi un hermano Orlando Obliger En Santiago Y tengo El padre de mi ahijado En Vicuña Tuve el honor de cantar En la Peña de los Parra Conocí a los dos hijos De Violeta Conocí a los cuatro Cuatro Cuartos El primer grupo chileno Que irrumpe Con un bajo tremendo Que es cuando acá salen Los Huancahuac Como primer grupo importante Un vocal distinto Allá Irrumpe en los cuatro cuartos Y bueno Más adelante Me pasa lo de Te recuerdo Amanda Con Víctor Jara Y otras cosas Pero digamos que Estoy muy cerca del pueblo chileno Y estos días más que nunca Porque estoy en contacto Con toda la gente de allá Y bueno Lo que está pasando Es muy feo Estás en Radio Provincia El mensaje y la botella Un bazar de música Sin prejuicios En el año Yo soy de 50 Cuando yo tenía 22 años Me fui por primera vez A Europa Y me fui haciendo música Mira me fui con Jorge Cumbo Y Jorge Vitale Uno de los dueños De la librería Vitale Que hacíamos música Juntos Éramos amigos Y bueno Y un día nos miramos Me acuerdo Muy 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 a los ojos Y dijimos Si nos vamos A conocer a mis parientes Y hacer música Jorge Cumbo Ya estaba allá En París Y bueno Ahí está Armamos un dúo Con Jorge Cumbo Cuando volvía De sus giras Que tenía Con los Incas Que fue el primer grupo Legendario De música Del altiplano Y además Lo acompañaba Paul Simon Con la quena Lo de Jorge Es extraordinario Fue mi primer maestro Jorge Y bueno Y armamos un trío Y la verdad que No actuábamos En grandes teatros Ni nada Es más A veces Actuábamos en boliches Que me acuerdo que La propina Te la metían En el agujero De la guitarra Me lo cuento Porque es muy cómico ¿No? Estíamos mesa por mesa Cantando Viste como Un restaurante ¿Por qué no? Algunos burdeles Viste Algunas historias así Que se ganaba Buena guita Que la necesitábamos Nosotros Y después venían Algunas galas Y pegábamos Cada tanto Alguna Cuestión así De buen dinero Y bueno En meta Carnavalito Guayno Este El cóndor El cóndor pasa Y ahí Meta música Latinoamericana Y en el año 73 Volví Y volví Porque Bueno Volví a Perón Al país Y a mí Como que me Me interesaba Mucho Todo el movimiento Y todo lo que estaba pasando Yo quería llegar Para votar Y seguir de cerca Un país Que bueno Empezaba A salir De la dictadura Pero cuando Decidí volver Me podía haber quedado Como representante Artístico De una Grabadora Porque había pegado Mucho De la música Del altiplano Allá Sobre todo En algunos países Es decir Francia Era uno de esos Sí Bueno El cóndor pasa Bueno Más allá De su Gran melodía Fue De los Pegó Primero Es como Que fue La primera cosa Así Que se metió En la gente Viste Que hay melodías Que se meten En la gente Y a partir De los grupos Como los incas Y todos los que había Y hubo después Todos la hacían Quedó Viste Quedó Como Como un himno Como Después nos pasó A nosotros Con Solo le pido a Dios O canción con todos Este Lo que pasa Que bueno Ahí todo eso Nace 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 allá ¿No? Pero bueno Pasa eso Y de Francia Se 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 Enseguida Seguimos Escuchándolo En Músicos En Primera Persona Músicos 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 Músicos